Acabas de comprarte el nuevo iPhone y te estás preguntando realmente qué accesorios es lo que necesitas para sacarle todo el partido? Desde fundas que protegen o gadgets que transforman tu iPhone en una máquina de creación de contenido? Hoy te enseño los mejores accesorios que no pueden faltar en tu día a día para tu nuevo iPhone. Y quédate hasta el final, porque hay un par de accesorios que me están volando la cabeza. El vídeo está dividido en tres secciones y os voy a dejar en la línea de tiempo las tres para que podáis avanzar o elegir la que más os convenga. La primera sección va a ser de fundas, la segunda sección va a ser accesorios para el día a día y la sección 3 va a ser accesorios para creación de contenido. Y vamos a empezar con la sección 1, que al final es lo que mucha gente es lo primero que necesita cuando compra un nuevo iPhone y es la funda. Si me conocéis, si sois seguidores del canal, si estáis suscritos y demás o veis mi contenido, sabéis que siempre uso esta funda. Esta funda que es un color místico B, que es como la he llamado la marca MOFT, es una funda que uso muchísimo, es mi funda de diario, simula un poco el tacto de la funda de piel de Apple, la que tenían antiguamente y la verdad es que es una sensación muy buena tenerlo en la mano. Sabiendo que tenemos el nuevo modelo de iPhone 16 y 16 Pro MOFT, me quería mandar la nueva funda que es un poco rediseñada, como ya estáis viendo aquí, con el botón de captura de foto que ha salido ahora para los nuevos modelos. Y la verdad es que la funda es igual, mismo color. Sí que es verdad, no sé si os vais a fijar, la mía está ya un poquito desgastada, pero han cambiado un poquito la rugosidad y la nueva es un poquito menos rugosa, pero el tacto se siente igual que la anterior. Para mí esta es la funda de día a día y la verdad es que estoy muy contento con esta marca. También MOFT ha querido aprovechar la oportunidad para mandarme esta otra para la gente que le interesa más las fundas transparentes, porque es algo que a mí personalmente no me atrae, pero sí que a mucha gente sí. Aquí tenéis por ejemplo el anillo de MagSafe, como ya veis, y bueno, como veis tiene la peculiaridad y aquí de repente hace como los rebordes hacia abajo y dejan pasar un poquito todo lo que es la botonera lateral. Bueno, una funda diferente, pero que seguro que a muchos os va a gustar. Y siguiendo con las fundas, tenemos ahora tres modelos de la marca Benx que son un poco bastante diferentes. La gran peculiaridad de estas fundas es que están hechas con Kevlar. Sí, lo podéis estar viendo aquí, lo pone dentro de las fundas. Es uno de los materiales más duros y más resistentes del mundo. Así que es una gran oportunidad para proteger tu iPhone. Tenemos esta un poco más verde, también tenemos esta un poquito más oscura, aunque bueno, ya vamos con esos trazos de colores. Y para mí la favorita, la negra, que esta sí que tiene todo el reborde cubierto, cosa que por ejemplo las otras no, ¿vale? Como veis tienen los agujeros para la botonera. Pero sí que es verdad que esta negra tiene los botones superpuestos por encima. Y aquí lo único que tiene libre, como ya sabéis, uso estas dos marcas siempre en mi día a día. Normalmente uso la que más la de MOV, como os he dicho antes. Pero sí que es verdad que os voy a dejar por aquí un vídeo en el que hablé de fundas, diseño versus seguridad y demás. Y ahí también vais a ver que tengo las oficiales de Apple. Pasando a la sección 2 y con estos accesorios del día a día, evidentemente no pueden faltar, porque yo creo que para mí esto es básico. De hecho, cada vez más gente me preguntáis sobre ellas y son dos baterías externas. En este caso os quiero enseñar la de Anker, 5000 mAh, y esta de la marca Benx también, que es del doble de capacidad, son 10.000 mAh. La verdad es que las dos funcionan muy bien, sí que es verdad que esta tiene el pro de que es el doble de capacidad, pero Anker, la de Anker tiene algo positivo y es que tiene como esta membrana, esta solapa, vale, que podéis pegarlo aquí, como veis, y también te hace la batería de soporte. Entonces, bueno, al final es para gustos, la de Anker también es un poquito más ligera que la de Benx, al final tiene la mitad de capacidad, pero son las dos baterías externas, tienen MagSafe y también USB-C, que yo uso diariamente, os la recomiendo 100%, funcionan muy bien las dos. Os dejo el enlace de todos los productos en la caja de descripción. Lo que os digo, echarle un ojo porque al final esto también es cuestión de gustos, te puede gustar más la de Anker, más la de Benx, así que bueno. Otra de las cosas por las que siempre me preguntáis son las Wallet, las carteras. Muchos días uso la de Apple porque al final tienen la red de buscar, como seguramente ya conoceréis, pero sí que es verdad que esta también de la marca MOFT es una grandísima opción y bastante más barata que la oficial de Apple. De hecho, se pega por MagSafe, ya lo sabéis, la tarjeta, la vemos escondida, entonces levantaríamos esta solapita y como veis está aquí. Podemos sacar la tarjeta y encima esto nos hace de soporte. O sea que la verdad es que es bastante cómodo, bastante guay, podemos cerrar el soporte y ya veis, se nos queda la cartera doblada y molestando absolutamente nada porque es súper ergonómico. Otro de los grandes productos de esta marca, que ya lo conocéis en este canal y de otros vídeos, es el trípode invisible. Esto sí que ha sido una auténtica maravilla, yo creo que ha sido el accesorio de 2024 hasta hoy y ahora vais a entender por qué. Ya sabéis que este trípode lo inventamos detrás y bueno, sacamos aquí las patillas, las patas, lo abrimos y tenemos un trípode que bueno, al final vale, puede valer para crear contenido o simplemente para ponerlo sobre una mesa cuando tienes una videollamada, un FaceTime o lo que sea, o simplemente lo quieres apoyar. Cerramos las patas y podemos cerrarlo. También es verdad que lo podemos usar en modo vertical y horizontal, en las dos, volveríamos a abrir las patas y veis que tenemos el iPhone en la posición horizontal. Esto se giraría y se giraría en posición vertical. Ya sabéis que he sido un enamorado de este producto, lo habéis visto durante todo el año, del trípode invisible y también de la cartera, de la wallet, como os comentaba. El problema es que si quiero llevar la wallet puesta detrás, pues al final el trípode me lo tengo que llevar también en el bolsillo, que no ocupa mucho, pero es un poco coñazo, por decirlo de alguna manera, el tener que andar cambiando el MagSafe, poniendo el trípode y demás. Hasta que hoy han cambiado las reglas del juego. Porque si hemos tenido la wallet y hemos tenido el trípode invisible, ¿qué me podéis decir ahora de esto? Y ahora lo vais a entender. Como veis, lo abro, las patitas, el trípode, como os comentaba, tenemos la misma postura que el trípode que os decía antes, pero ahora también tenemos wallet. Tenemos wallet y trípode invisible junto a la vez. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque ahora con un producto tienes los dos que os decía antes. Este es el producto que me ha volado la cabeza, que a partir de ahora voy a usar siempre, diariamente. Tienes un trípode más una cartera aquí. En nada. O sea, ya veis, no ocupa absolutamente nada. Esto no molesta nada. Es ergonómicamente, está bien pensado. Evidentemente, pues el iPhone va a pesar un poquito más, pero ergonómicamente es brutal. Abres, ¿quieres un trípode? Perfecto. Lo abres, te pones el trípode. Ay, ¿que tengo que pagar y sacar la tarjeta? Pues sacar la tarjeta. Maravilloso. Que por cosas así hay marcas que merece la pena comprar. Tienen una mentalidad diferente, quieren hacer cosas diferentes, arriesgar. Y cuando arriesgas, normalmente ganas. Y cosas como estas, accesorios como estos, son brutales. También voy a decir, soy un pesado con MOV. No ha sponsorizado el vídeo, no ha hecho nada. Simplemente contactaron conmigo, me dijeron que me mandaban los productos y que hiciera lo que quisiera con ellos. O sea, no hay nada aquí hablado ni nada. Pero ya sabéis, si me seguís de sobra, que siempre hablo de ellos. Fueron una de las primeras marcas que quisieron contactar o colaborar conmigo con el canal. Y siempre os voy a enseñar cosas que yo use y que a mí me parezcan buenas. Y con esto entramos en la sección 3. Que bueno, algunos accesorios de crear contenido, ya los hemos enseñado porque también valen para el día a día, como ya habéis podido ver. Pero sí que hay algunos que son más exclusivos o más orientados a la creación de contenido. Si queremos crear contenido con el iPhone, un trípode. Este trípode en exclusiva de Manfrotto. Me gusta mucho porque tiene la opción de girar con la rueda. Si lo veis, este botón de aquí se puede presionar y podemos girar la rueda para colocarlo en un ángulo diferente. Y luego también uso esto, también es de Manfrotto, que es donde ponemos el iPhone. Y tiene una peculiaridad que me gusta mucho. Tiene anclaje tanto abajo como en el lateral. Con esto conseguimos hacer tomas verticales y tomas horizontales. También otra cosa a tener en cuenta es que tiene zapata. ¿Vale? No sé si lo estáis viendo, pero aquí podríamos poner cualquier micrófono. Por ejemplo, yo uso este Rode, que es bastante bueno, pequeñito. Tampoco es que ocupe mucho. Y podríamos coger este Rode en la zapata que os decía antes. ¿Vale? Lo podríamos ajustar con la ruedita esta que trae. Y como veis, tenemos la zapata con el micrófono encima. Solo nos faltaría ponerlo en el trípode. Entonces, con esto tendríamos todo el pack, vamos a decir, de creación de contenido con el iPhone. Otro accesorio interesante siempre es un palo selfie, vamos a decirlo de esta manera. Y este es muy interesante. Recogidito, pequeñito, se abre de esta manera. Tenemos mando Bluetooth aquí, imantado en el mango. La verdad es que súper bien. Se abren las patas de esta manera. Está aquí el trípode guardado, vamos a decir, que si lo queremos sacar, ya sabéis, como cualquier trípode, lo sacamos. Es bastante largo. Y lo bueno que tiene es que se imanta y girándolo podemos tenerlo, tanto en vertical como en horizontal. Estoy súper contento con este trípode. Me lo mandaron el otro día a la marca Telesin y la verdad es que estoy dando mucho juego para grabar ciertas historias y cierto contenido con el iPhone. Y ya veis, es pequeñito, es como mi mano más o menos, pero se guarda en cualquier mochilita y súper práctico. Otro de los accesorios que ahora mismo están cambiando un poco mi realidad para crear contenido es este accesorio magnético de la marca Telesin. También me lo mandaron el otro día. Esto se abriría así. Si veis en el vídeo anterior, ya lo estuve enseñando un poco, que fue el blog del iPad mini. Esto sería así. Pondríamos aquí el iPhone y podríamos grabar tomas pop, ¿vale? P.U.V. en primera persona. Entonces, bueno, es otro de los accesorios que podríais estar, podríais estar interesados en tenerlo. Es simple, el funcionamiento es simple. Ya veis, se abre con este botoncito de aquí, os lo ajustáis, lo cerráis y, bueno, pues tenéis la opción de grabaros estas tomas en primera persona. Otra de las novedades de MOV, lo he dejado para este apartado de creación de contenido, pero sí que es verdad que es donde entra. Es otro de los accesorios MagSafe que han lanzado, que sí que es increíble de esta marca. Esto simplemente es... vais a flipar. Un librito de notas, ¿vale? Lo abres, tienes aquí... Esto sería... Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Lo cerramos así y, como veis, es un lápiz. O sea, es un boli, perdón. Vale, no sé si esto lo estáis viendo bien. Y cuando lo hemos abierto aquí, tenemos las notas. Entonces, yo aquí escribiría, por ejemplo, esto. Vale, yo creo que... no sé si se lee bien, pero... Suscríbete. Es un producto que me ha sorprendido, que yo realmente no le voy a dar uso porque no lo voy a usar, pero sí entiendo que haya gente o haya público que este accesorio pueda ser muy interesante, que lo lleves detrás del iPhone, ya ves, y tengas aquí una pequeña libretita para tus notas, tus apuntes o lo que sea. Y nada, este ha sido el vídeo de hoy. Las tres secciones que os quería enseñar. Intento ser honesto, intento ser... y creo que lo sabéis de otros vídeos, de si compro algo, si no lo compro, por qué no lo compro, por qué sí. Y ya os digo que estos accesorios son los que uso y son los que realmente os lo recomiendo. Os vuelvo a decir que os dejo todos los enlaces abajo en la descripción, que gracias por llegar hasta el final del vídeo. Suscríbete si no estás suscrito ya para seguir apoyando el canal. Y nada, ya somos más de 5.000 5K, ¿eh? ¿Qué le iba a decir? Así que nada, muy contento y seguimos a full.